La playa de las arenas fue testigo de la vigésima edición del Festival Internacional del Viento de Valencia. 140 pilotos de toda España, Italia, Francia, Bélgica y Alemania se dieron cita durante dos días en la capital valenciana. Esta es la 20 edición. El festival consiste en una serie de exhibiciones a nivel de acrobática y a nivel de estático. Más de 100.000 personas durante el fin de semana disfrutaron de un espectáculo donde el viento, la playa y el colorido fueron como un denominador. Realmente es un verdadero placer ver lo magistral del vuelo de estas cometas y tenemos aquí a los mejores pilotos. Cometas estáticas, acrobáticas y de hasta 65 metros de longitud llenaron el cielo de la ciudad de Valencia de color. La paz que sientes y la ilusión que tienes que lo salvaron de una cometa, pues no sé, es una cosa que sientes dentro, ¿no? En el cuerpo. Para nosotros en Bélgica es muy conocido, es un deporte que hace mucha gente. Venimos aquí especialmente para este fin de semana. El concurso El Infante Empinar el Cachirulo que se realiza cada año fue todo un éxito. Hay talleres donde a los niños se les enseña a hacer desde el cachirulo tradicional valenciano hasta uno, un más poquito más, de más dimensiones. Y sobre todo que la gente pueda, como era antaño, el cachirulo anteriormente la gente se lo hacía en casa con las cañas, el papel y los plásticos, ¿no? Además, el XX Festival Internacional del Viento contó con una vertiente solidaria. Tres talleres de construcción de cometas con la colaboración de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides. La Asociación Alana de Mujeres Maltratadas y el Colegio de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer. También se organizó un taller de vuelo de cometas para niños y adultos con la Asociación Valenciana de Parálisis Cerebral con el objetivo de fomentar la inclusión de personas con discapacidad.